Hola chicos, bienvenidos a otro video más. Este video es algo extra en la sucesión de las misiones. Ok, vamos a ir a Tracy. Y vamos a ir en mi carro, así que puedes hablar con él cuando se muestra. Ok, bueno, como sabrán, después de las visitas al psicólogo, pues ya nuestra familia regresó. Ya según vamos a tratar de llevar una vida normal dentro de lo posible. Así que pues ya tenemos contacto otra vez con nuestros hijos y pues es Tracy la que nos está pidiendo ayuda esta vez. De hecho yo iba a hacer el video de llevando el coche para el asalto al FBI, pero me salió la misión y dije, bueno, pues vamos a grabarla. Así que bueno, ya estamos llegando aquí a Vinewood Plaza donde está esta Tracy esperando nuestra ayuda. Vamos a ir a buscar al acosador. Acosador, fan, fan, algo pasado de lanza, como lo quieran ver. Hey, 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 ¿qué es para los padres, eh? No quiero decir, además de... No. ¿Está aquí? No, no está aquí. Deberíamos probar ese motel al contrario del sitio de construcción. Ok, no está. Vamos a ver al otro punto. Vamos a ver al otro punto. No, no, no. Ya toda una superestrella. Después de asistir a Kaming, Kaming Shame. Y después de la vergüenza ajena que le hicimos pasar con Trevor, al parecer sí dio sus frutos. Y después de que tatuamos y perforamos al aslo, ¿verdad? Ahí está Detén el coche del acosador Vamos a disparar en las llantas A ver si puedo Ah, miren, con esta pestaña ¿Qué te va a ir? ¿Qué te va a ir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seriously! ¡No sabía que ya tenía un jugador, padre! ¡D-A-D-W-T-F! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, pues ni modo! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Eso! Sí, sí se puede electrocutar a alguien Mientras está en el coche Duda resuelta Ocúpate del acosador Ah, o sea, lo puedo matar o lo puedo dejar vivo ¡Fuera! Aquí no hay acosadores Nadie acosa a mi hija No sé, me da mucha risa Como dice ¡Yo quiero que! ¡Yo quiero que! Es como, ¿de qué esperabas? Así como es Michael ¿Qué clase de ayuda? ¿Crees que podría haberte dado a tu padre? ¿De hablar con él? Sí Concuerdo que fue muchísimo más convincente Sí, sí Totalmente de acuerdo ¡No! Ahora, güero ¡Habien! ¡Es hora de haber salido de tu vida! Comenten Lo que gusten Y nos vemos en el siguiente video